Módulo académico de aprendizaje, gestión de proyectos informáticos, unidad didáctica 1. La identificación y definición de los requerimientos de un proyecto de desarrollo de software hacen parte de un proceso que inicia con el estudio y entendimiento del entorno empresarial y que revisa aspectos muy específicos que valoran componentes internos y externos y cuyo resultado se traduce en la decisión o no de ejecución de un proyecto. Posteriormente, y con una respuesta positiva de factibilidad, usted como estudiante entrará a definir los requerimientos funcionales y no funcionales de un producto de software, de forma tal que pueda construir y documentar el alcance del proyecto de software. Durante las semanas de trabajo en esta unidad, reconocerá y valorará las dimensiones internas y externas que determinarán el inicio de un proyecto y, posteriormente, aplicará métodos de recolección de información, levantará de requerimientos y construirá una visión preliminar de producto que permitirá visualizar una interfaz de usuario. De esta manera, dará fin a la construcción de los requerimientos de desarrollo del proyecto, según las necesidades del cliente. ¡Gracias!